Aunque tú Me has echado en el abandono Aunque ya Han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en color Mis sueños te colmo Mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque vengo este morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque vengo este morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque vengo este morir Yo sufro mucho tu ausencia Mi corazón hoy te llora Contigo me voy mi santa Y siempre te llamaré Tú eres una gran señora Yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque vengo este morir Lo jor kiló Onde vengo este morir Yo no quiero sufrir Lo jor kiló Quédate tu amor Yo no quiero sufrir Me voy mi santa Ya tengo quien va sufrir Lo jor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!